Hola, qué rico saludarlos de nuevo y otra vez con una receta fácil y deliciosa. Esta vez vamos a preparar un hummus de garbanzo, entonces qué rico que veamos la posibilidad de incluir en nuestra dieta este tipo de ingredientes de una manera diferente, entonces para hacer el hummus de garbanzos vamos a necesitar obviamente garbanzos, vamos a necesitar también queso parmesano, ajonjolí tostado, el jugo de algunos limones, vamos a necesitar también aceite de oliva, sal, pimienta y unos ajos. Ahora sí sin más preámbulos vamos a comenzar nuestra preparación. Les decíamos que aquí tenemos listos unos garbanzos, esos garbanzos son más o menos una taza que remojé y le cambié varias veces el agua del remojo porque así nos caen menos pesados. Los puse a pitar 15 minutos, los escurrí así sin sal ni nada y aquí ya vemos la textura con la que nos quedan. Para comenzar vamos a sacar el jugo de un limón. Les voy a enseñar un truco para pelar el ajo, es muy fácil ayudándonos con el microondas. Miren entonces que con ayuda del calor el ajo sale prácticamente pelado y así no tenemos pues como que descarnarnos las uñas pelándolo. Ahora lo que vamos a hacer es quitarle esta venita y picarlo muy pequeño. Listo. Ahora con ayuda de la licuadora entonces vamos a procesar en primer lugar los garbanzos y vamos adicionando juguito de limón y aceite de oliva como para espesar un poquito. No es necesario aplicar agua, ni harinas, ni nada. Listo. Entonces vamos a comenzar. Adicionamos un poco de garbanzos en nuestra licuadora. Le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva. Vamos a echarle también un chorrito del jugo de los limones. Igual un poco de queso parmesano y le ponemos un poquito de semillas de ajonjolí y vamos a procesar. En este momento entonces podemos adicionar más garbanzos. Listo. Entonces cuando vemos que ya tiene como una consistencia similar a la del puré es porque ya está listo nuestro hummus de garbanzo. Entonces lo vamos a sacar de la licuadora. Podemos entonces ya acompañar nuestras tostadas. En este caso yo tengo un pan de masa madre. Para que maride bien con nuestro hummus de garbanzo voy a hacerme una tostada pequeña. Y listo. Quedó delicioso. Vamos a poner entonces unos granitos para presentárselo a la familia y ya con el visto bueno queda listo para servir. A ustedes entonces los espero en otra oportunidad porque recuerden que tenemos recetas para compartir en familia y todas con ingredientes fáciles de conseguir y sobre todo muy saludables. Chao, chao. Hasta la próxima.